Cuba Información Continuamos reportando desde este 14º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba y tenemos una presencia entrañable, la de Willy Toledo, un gran amigo y defensor de esto que decía ahora Pascual Serrano, la verdad sobre lo que pasa en Cuba. Willy, este encuentro tiene como tema los medios de comunicación y las redes sociales, ¿qué te parece? Bueno, creo que es fundamental, lo decía Ángeles también, estamos inmersos en una guerra total, él ya distinguía entre, decía que no estaba de acuerdo entre la distinción de guerra mediática y piensa que es una guerra global que también, por supuesto, incluye a los medios de comunicación que en mi opinión son ya la vanguardia, la infantería de cualquier ejército, se decía antes que era el cuarto poder, en mi opinión ahora mismo es el primer poder que es el que convence a través de sus mentiras, tergiversaciones, silencios y exageraciones, convence a los pueblos de que, por ejemplo, hay que invadir Libia o, por ejemplo, hay que continuar con el bloqueo contra Cuba o hay que derribar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, ¿no? Porque, y ahí ya viene toda la artillería de las informaciones, supuestas informaciones, de columnistas en los medios de comunicación, de opinadores en las televisiones, en las tertulias, etc., etc., que al final van conformando una opinión pública que, como dijo aquel, que ya no recuerdo quién, la opinión pública es la opinión publicada, ¿no? Y la opinión hegemónica de cada momento de la historia es la opinión de las clases hegemónicas de ese momento en la historia. Con lo cual creo que es fundamental, primero, la creación de Cuba Información para abrir una brecha, como dice el lema de Cuba Información, en las mentiras contra la Revolución Cubana, porque solo de esa manera vamos a conseguir que le llegue al pueblo, de alguna manera, la verdad sobre lo que está sucediendo. Como decía Pascual también, sin desmentir los posibles errores o los ciertos errores que haya habido en cualquier proceso revolucionario, pero sí comparándolos con esos países que los atacan como poco democráticos, cuando sus países son, como el caso de España, por ejemplo, o los Estados Unidos de América, que no sostendrían y serían capaces de aguantar una crítica y una comparación con respecto a Cuba en muchísimos aspectos, en la salud, en la educación, en la solidaridad internacional, en el cuidado de la infancia... Pero eso es lo que hay, hay que hacer información contra la contrainformación, que es lo que hacen los medios hegemónicos. Muchas veces nos asignamos nosotros la etiqueta de contrainformación, o la contrainformación lo hace ante la 3, y la hace la 6, y la hace la razón, y la hace el país. ¿La denominada postverdad? Claro, sí, bueno, ni postverdad ni nada, ahora ya están muy de moda estos términos postmodernos, y ya entonces es la postverdad, la postcensura, no, no, es la mentira de toda la vida y es la censura de toda la vida. Entonces, los que hacen contrainformación son ellos, Cuba, la información lo que hace es informar. Tú has estado recientemente en Argentina, yo soy de Ecuador, por ejemplo, y en estos dos países se ha generado una ley que puede ser algo polémica, pero muy necesaria, que pretende regular precisamente un derecho, como es la comunicación, que al estar en manos privadas genera un gran conflicto. ¿Tú crees que también dentro del movimiento de solidaridad debíamos avanzar también para lograr que realmente este derecho, los ciudadanos del mundo podamos recibirlo de una buena calidad y lejos de los intereses económicos? Claro, en cuanto a un país como Argentina, por ejemplo, proponen una ley de medios que nunca se llegó a implementar, precisamente por la cantidad de querellas que ha puesto la oposición, básicamente los dueños de los medios de comunicación hegemónicos, que eran los dueños y propietarios de todos los medios de comunicación en Argentina, cuando se pretende democratizar dividiendo en tres tercios la propiedad de los medios, uno para el Estado, otro para los privados y otro tercio para el pueblo, y los movimientos sociales, y los comunitarios, y los movimientos vecinales, a eso se le llama en los países occidentales capitalistas un ataque contra la libertad de expresión, cuando los ataques fundamentales contra la libertad de expresión vienen dados porque los medios de comunicación, la propiedad de los medios de comunicación se acumulan, por ejemplo, en el caso de España, en tres grandes grupos de comunicación que al final, si te pones a investigar los consejos de administración de esos tres grandes grupos de comunicación, hay sujetos que están presentes en los tres consejos de administración de los tres grandes grupos. ¿Por qué? Porque al final pertenecen al BBVA, al Banco Santander, a fondos de inversión extranjeros, como en el caso de Prisa y del diario El País, y entonces, claro, su hegemonía respecto a los medios hace que, cuando se pretenden democratizar, ellos lo camuflen y lo vistan de ataque contra la libertad de expresión. Entonces, todos esos procesos que están sucediendo en Latinoamérica, muchos, como el caso de Argentina, nunca se pudieron llegar a implementar, son fundamentales y son parte fundamental, además, del ataque de los medios de comunicación hegemónicos mundiales, porque les están haciendo perder sus privilegios, ¿no? Y su cuota de negocio, porque al final, para estos grandes conglomerados de la comunicación, lo que hay es un negocio detrás, no el interés ni la obligación ética y profesional de informar al pueblo, sino todo lo contrario. Primero, desinformar para alcanzar sus intereses y luego ganar mucho dinero, todo el dinero posible, ¿no? ¿Qué mensaje puedes dar tú que has enfrentado para el movimiento de solidaridad con Cuba a esos militantes que se sienten a veces impotentes en el desarrollo, precisamente, de esta solidaridad con todas las mentiras y el ocultamiento de los grandes medios de comunicación? En mi caso, lo que he hecho ha sido... Mi fortaleza viene dada por mi ideología, que es lo que te va a proteger respecto, o es lo que a mí me ha protegido respecto a los docenas y docenas o cientos de ataques mediáticos contra mi persona, que no es realmente contra mi persona, sino que es, de alguna manera, contra lo que mi persona representa. Mientras, si en vez de yo hubiera sido María Pérez, pues contra María Pérez hubieran ido también, ¿no? No por ir contra ella, sino porque es una voz discordante que se atreve a negar las versiones oficiales y a dar la versión real de los sucesos, como pasó con Orlando Zapata, por ejemplo, cuando, desgraciadamente, murió en una huelga de hambre. La única manera de hacer frente y de combatir al capitalismo, al fascismo internacional, a la ultraderecha, a esta nueva ofensiva neoliberal, es tener muy claro cuál es nuestra ideología, armarnos con ella y, de esa manera, contraatacar y defenderte y ponerte delante de ellos y decirles lo que usted está diciendo es mentira, porque la verdad es esta y es esta y es esta. Entonces, lo único que nos puede... el único escudo que podemos tener o la única armadura o las únicas armas que tenemos es cargarnos bien de nuestra ideología, es tener claro que nosotros tenemos la razón, que estamos en el lado de las buenas personas, de la buena gente, de la verdad, de la justicia, de la defensa de los derechos humanos y una vez que tengas claro eso, es la única manera de impedir que las avalanchas mediáticas te hagan retroceder ni un solo paso atrás, ¿no? Y entonces, cuando tú vas ganando esas pequeñitas batallas en las que tú y tu indignidad te impiden recular respecto a una gran mentira, por ejemplo, en el caso de Orlando Zapata, esas pequeñas victorias se han hecho, en mi caso, por ejemplo, que después de siete años de acoso mediático, cada vez el acoso haya ido disminuyendo, 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 porque su intención era callarme o hacerme rectificar o conseguir que pidiera perdón públicamente, que me lo han pedido mil veces. Cuando ven que eso no sucede, al final vas ganando y, en mi caso, les he ganado a todos ellos, a todos los medios de comunicación, porque no he dado ni un solo paso atrás, con lo cual, al final, que han dicho, uh, este es duro de pelar, este no lo vamos a hacer regular y, al final, lo que se ha conseguido ha sido que me dejen un poco en paz, que ahora, pensándolo, hablando contigo, no sé si es positivo o es negativo, porque ya no me dan ese espacio que me daban antes para poder contradecir las mentiras oficiales, ¿no? Pero, bueno, ha sido una batalla muy personal, igual que ha sido, ha sido una victoria muy personal, igual que ha estado siendo una batalla muy personal todo este tiempo, ¿no? Gracias.